No se dice el pecado menos el delito Lo que pasó, pasó y aquí se queda No le echemos la culpa a la moneda Si por una manzana peco fue Eva Y si tú sigues llamando entonces que queda A dónde irá nuestro cuerpo cuando tú mueras Pero eso no va a pasar porque aquí te queda Ven, vamos a verlo, vamos a comernos Y que en el cielo volvamos a hacerlo Aprovechemos hoy, no sé cuánto queda Y dejémonos llevar como Adán y Eva Ven, vamos a verlo, vamos a comernos Y que en el cielo volvamos a hacerlo Aprovechemos hoy, no sé cuánto queda Y dejémonos llevar como Adán y Eva Ven, dejémonos llevar, hagámoslo sin pensar Dice que se acaba el mundo, entonces vamos a aprovechar Tú y yo solo frente al mar, por tu cuerpo navegar El destino no está escrito, entonces vamos a comenzar Con esta aventura que está que quema Cuando te oigo su viral, pa' mí es un dilema Quiero que seas muy sincera, dime la pena Mamba cama es tan vacía y a veces llena Podemos buscar la forma para arreglarnos Muchos que te están tirando y a mí llamando Ya dime la novedad para solucionar Y si tú quieres quedar, podemos enchularnos Cuando toque morir, igual te buscaré En pasado o en presente, te recordaré Cuando estés bajo mis brazos, yo te cuidaré Y pa' que esto sea paciente, siempre lucharé Pero tú sabes que tienes que poner tu parte Todo eso pasará si decides girarte Una casita en la luna, tal vez en Marte No hay más nada que decir, porque quiero amarte Ven, vamos a vernos, vamos a comernos Y que en el cielo, volvamos a hacerlo Aprovechemos hoy, no sé cuánto queda Y dejémonos llevar como Adán y Eva Ven, vamos a vernos, vamos a comernos Y que en el cielo, volvamos a hacerlo Aprovechemos hoy, no sé cuánto queda Y dejémonos llevar como Adán y Eva En otra vida te buscaré Y si esto no es contigo, solo quedaré ¿Para qué buscar amor si el tiempo lo perderé? Eh, eh, en otra vida te buscaré Tanto tiempo te esperé Y al fin ya te encontré Solo quédate a mi lado y todo te lo daré Podemos buscar la forma para arreglarnos Muchos que te están tirando y a mí llamando Ya dime la novedad pa' solucionarnos Y si te quieres quedar, podemos enchularnos Y cuando toque morir, igual te buscaré En pasado o en presente, te recordaré Mientras estés bajo mis brazos, yo te cuidaré Y pa' que esto sea pa' siempre, siempre lucharé Pero tú sabes que tienes que poner tu parte Todo eso pasará si decides quedarte Una casita en la luna o tal vez en Marte No hay más nada que decir porque quiero amarte Ven, vamos a vernos, vamos a comernos Y que en el cielo, volvamos a hacerlo Aprovechemos hoy, no sé cuánto queda Y dejémonos llevar como Adán y Eva Como Adán y Eva Maximiliano El sonido favorito Dime el reto Real Music Venezuela y Ecuador, papá Dime Nana Dime Viso Ey Este es el regreso De Ninja del verso Como dice Nos fuimos con esta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?